Hola amigos de YouTube, en este video tutoriales Sandro, que soy yo acabo de crear otro canal que es para que aprendan a tocar guitarra y vengo trayéndoles este video para que sepan que tengo otro canal un canal secundario donde les enseño a aprender a tocar desde cero apenas hoy lo acabo de crear, suscríbanse, pongan like y les va a ayudar la verdad bastante si ustedes quieren aprender, ustedes aprenderán aquí bastante porque estos videos los haré ordenados desde el primero hasta como se debe de ser ordenados y pues muchísimas gracias, suscríbanse en la descripción les dejo el link para que vayan al canal suscríbanse y pongan like esperamos que se suscriban y nos vemos en el siguiente video y